¿Qué es la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse? No habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia. España y Argentina son dos países hermanos, somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan. Esta ha sido mi convicción desde que os tengo la alta responsabilidad de ser presidente del Gobierno de España. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consolancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Y, en clave nacional, sí me gustaría hacer dos reflexiones a mis conciudadanos. La primera tiene que ver con que defender las instituciones españolas de insultos y de difamaciones que, eventualmente, puedan hacer mandatarios extranjeros no entiende de peros, porque más allá de la ideología está la educación y el patriotismo. Y la segunda es que lo que vimos ayer también en boca del señor Abascal fue una apelación explícita a la violencia política. Decir que hay que sacar a patadas y a garrotazos a un Gobierno, mejor dicho, voy a ser mucho más concreto y preciso, decir que hay que sacar a patadas y a gorrazos a un Gobierno legítimo es antidemocrático y exige una condena rotunda por parte de todas las fuerzas políticas, de todos los medios de comunicación y del conjunto de su sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!